El tema de la educación de la escuela, ellos me hablaban del respeto que se tiene hacia los maestros, el respeto hacia lo que significaba enseñar y además de eso la importancia de la educación para los muchachos. Inclusive llegaba a decirles que si usted realiza la escuela por acá en el trabajo, en otro sitio, y hasta esta hora usted se va a encontrar con escuelas que están deterioradas. Aquí no, ya usted la vio ahora, mire cómo es de servicio, que aquí puede que vaya en la botella y si la hay en el acto, la directiva se encarga de eso. Es más, aquí entre el ojo, me dijo uno de ellos, aquí entre el ojo, no lo vaya a comentar. Yo no lo estoy comentando, yo lo que estoy diciendo es expresando. Le dijo, mire, es que inclusive, aquí hay maestra, aquí hay maestra, raspo, que es que, no sé, que la plata como que le pique en la mano. Entonces, si ella necesita, ella puede meter un baile. Un baile, antes que llegue la tercera. Aquí se le cree, oye, excelente. Ah, pero como a las cuatro y media, cinco de la mañana, que yo vio con el señor Raga, para los tablones de caña de azúcar, había aquel muchachero, en bicicleta, con vianda, con comida, con agua, con todo, al gurú ya quemando, quemando para quitarle el... Esa cuestión de la caña, ese que pica tan... Allí estaba aquel muchachero. Entonces, yo aprovecho y voy a ir a la escuela y voy a ir a un maestro responsable. Pero, hay que decirlo, con una educación irresca. Aquel hombre estaba como enjaulado, me dijo, ya lo vio, aquí no hay ninguno, se están encarbonando allá, en la caña de azúcar. Imagínate tú, el maestro iba en contra de la supervivencia, en contra de todo aquel conocimiento. Aquel conocimiento, aquel saber que había acumulado en los hombres. Estaba en contra. Ah, entonces, ¿qué le dice? Veo que eso sucedió conmigo. Que cuando yo vi a los muchachos, yo me sentí decepcionado. Y los acusé, pues... Oye, yo me sentí que me mintieron. Y no es posible que hables a mi técnico y me diga lo que están haciendo. Entonces, eso era como, ah, había que ir al sentido profundo. Si yo hubiese posificado el relato, a lo mejor a veces adquiere otro significado. Pero, había que ir a ese sentimiento profundo, a ese significado, porque en realidad el concepto que ellos tienen desde la educación es auténtico. A veces que ellos ven de la educación, es para ciertos y determinados aspectos. Pero la reproducción del trabajo, alguien con la manual, ellos lo expresaron en un libro que ya está descritado. En un cabecino le dijo, mire, si esa migajita de muchachos ya le mantiene una casa con 10, 11 años. Pero si usted vea que a ese muchacho no le corte, no corte, no echa bombo, no carpetille, le pica el sol y después lo va a vallar en un cerro en la cara. ¿Qué le parece? Ese es el sentido de la última vez. Bien, entonces, creo que ya lo hemos finalizado. Esto es importante que la interpretación heteronéutica, desde el curso oral, busca pues dar sentido a los significados y no al cumplimiento de esa fase de tata. Adelante, sí. El significado lo va viendo dentro de lo vivido, ¿verdad? Se aproxima a lo vivido, a lo acontecido, a lo representado y lo objetivado, a la visualización del futuro, al significado. ¿Ves? Allá está el esfuerzo, el esfuerzo hermenéutico del investigador. ¿Cuáles son las fuentes de los significados? Las vivencias, las experiencias, los sentimientos, las acciones, los diálogos, entre otros. ¿Y si podemos abordar? Para la interpretación heteronéutica del discurso oral, existen principios ontopistemológicos. No se inicia en la hipótesis y en el marco teórico se construye reflexionando sobre el sentido del significado de los discursos, reflexionando. No hay estructuras previas, tal y como patrones analíticos, prestanecidos, etapas, pasos, bases, secuencias, datos, indicadores, parámetros, índices. No existe nada de eso. Así que tiene que haber un cambio de paradigma en ese sentido. En síntesis, la interpretación del discurso oral se orienta a la producción de conocimiento y no de datos. La acción del investigador es crear un sentido, dar un significado en un esfuerzo inseparable del sentido subjetivo del investigador. La acción del investigador y no la función del investigador. En síntesis, la interpretación del discurso oral es una construcción social por la participación de la reflexividad del investigador. Bien, se recomienda, ¿verdad? Después de transcribir, o mejor dicho, de operar el tránsito del discurso oral grabado al discurso escrito a través de la transcripción, bueno, apropiarse del discurso. El investigador debe apropiarse del discurso. Porque, mire, es que aún cuando usted esté aquí, en esa construcción social que usted haya hecho de la entrevista, usted participó en un show, no obstante, afortunadamente los seres humanos no podemos captar todo. Así que cuando usted transcribe, es necesario que usted se apropie del discurso. Usted debe leer y releer exhaustivamente una atención atenta y iluciosa. Eso lo va a llevar a identificar expresiones de sentido. Expresiones de sentido. Que usted entienda que esas expresiones sean producto de lo que plantea, en realidad el entrevistado. Eso lo puede llevar a identificar temas de investigación tentativas. Que en cuanto a la interpretación reflexiva del investigador, crear un sentido, dilucidar los significados, tomar en cuenta la diversidad de opiniones y el contexto grabado para acceder al mundo de la vida. De manera progresiva, regresiva, atención, progresiva, regresiva, no comparación con parte, transitar de las conjeturas a la interpretación. Su conjetura, pero transite esas conjeturas a la interpretación. Triangular en los discursos individuales y colectivos se utilizan varias técnicas cualitativas. Y podría usted llegar a la conclusión del tema de investigación tentativa. Luego de todo esto, la mente de interpretación en el mediante del discurso oral, recuerde que usted puede, en una investigación, usted puede utilizar, por ejemplo, una entrevista para producir discursos colectivos. En esa entrevista estaría dentro de la técnica, por ejemplo, del grupo de discusión. Pero también puede producir discursos individuales. En la historia de vida, en la historia de vida, en una entrevista cualitativa. Entonces, en ese sentido, si son palabras técnicas, usted debe interpretar elmenógicamente ese discurso oral. Pero no puede quedarse en el discurso oral, porque sería entonces restringir la realidad múltiple que usted ha planteado. Se propone, como hemos dicho, la realización de la actitud, apropiación del texto y identificación de expresiones de sentido, triangulación de discursos individuales y colectivos, si en el caso, subrimiento de ciertos temas de investigación, construcción de temas de investigación tentativa. Atención, las láminas tienen que ser mostradas de esta forma, de una forma didáctica. No quiere decir que allí hay etapas. O sea, usted tiene que pasar por esto, y si no cumple con esto, no puede ir al bote. ¿Sí? Hay un agotamiento de la fuente por parte del investigador. Por parte del investigador. Ah, pero el investigador no ha terminado. En este momento, el investigador ha interpretado los discursos. Adelante. Los principios de las traducciones benéuticas son interesantes. En la investigación colectiva consiste en complejizar y aumentar el conocimiento sobre el objeto de estudio, diferente de contrastar y o comparar para decidir que acepte asumo rechazo de mi hipótesis. O de una... de una categoría. Es diferente a comparar entre los planteamientos de un autor y los testimonios de los entrevistados. O comparar los contenidos de una entrevista individual y una generada. En realidad, de lo que se trata es de ampliar la complejidad de los objetos del público. No puede quedarse usted allí en la interpretación del discurso dado, como tampoco puede quedarse en la interpretación diapéptica de la teoría. Sigue.